A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer No les sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paz A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer A los que me hicieron caer Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Que me devuelvan el amor que me갔ue a como su crociante De tu vida en el amor que yo le he reconocido por la mujer Uribe que me headaches en la calle a que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir, urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer, tiempo no hay para perder, tengo un buen trago de país que recorrer, desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan. Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz, luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro pongo ahí. Aguas calientes y su feria de San Marcos, adiós paisano. Estuve en pie, en Veracruz, pase por Puebla por favor baja tu luz, de Norte a Sur, voy por doquier, voy a Morelos y a Guerreros, soy chofer, de Ciudad Juárez a Parral, y hasta el Distrito Federal. Alguien me espera, en Reinoza, alguien me espera, en Toluca, alguien me espera, en Cabo, alguien me espera, en Hermosillo, alguien me espera, en Tepic, alguien me espera, en Huentitán, la carretera nacional, desde Laredo a Michoacán, por carretera gano el pan, soy el chofer. También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Polima, Tlaxcala, Guajaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. A pesar de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, todo, lo que yo sufrí, todavia lamento, aquel día, cuando te perdí, a pesar de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, lo que tuve que pasar, todavía te amo, y ni por un minuto, yo te pude olvidar, todavía te amo, y ni por un minuto, yo te pude olvidar, a pesar de saber, que el amor de los dos, siempre estuvo prohibido, y todo lo que hicimos, fue muy escondido, para no hacer sufrir, a quien vive conmigo, a pesar de saber, que vivimos un día, un amor dividido, sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda, que a mí me sucedió, que vivimos un día, un amor dividido, a pesar de saber, que vivimos un día, un amor dividido, sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda, que a mí me sucedió, que vivimos un día, Cuando quisieran llorar, a los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar, a los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar, a todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser, que de raro tiene que me haya perdido por una mujer, que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer. No le sabía de mi dolor profundo, yo solo fui el culpable en mi fracaso, porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paz. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar, a los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar. A todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer, que de raro tiene que me haya perdido por una mujer. Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer. Que de raro tiene que me有 y a mí a mí a mí a mí a mí a mí. Con mi dolor causando penas Voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Ey! 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 Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Voy a arrancar, soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen trabo de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán Por carretera gano el pan Voy a Torreón, voy a San Luis Rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy a Monterrey Siempre alerta por si algún burro pongo en Aguas calientes y su feria de San Marcos ¡Adiós paisanos! Estuvian piel en Veracruz Pase por Puebla, por favor, baja tu luz De norte a sur, voy por doquier Voy a Morelos y a Guerreros, soy chofer De Ciudad Juárez a Parral Y hasta el Distrito Federal Alguien me espera En Reinoza Alguien me espera En Toluca Alguien me espera En Cabo Alguien me espera En Hermosillo Alguien me espera En Tepic Alguien me espera Alguien me espera En Huentitan En Carretera Nacional Desde Laredo a Michoacán Por Carretera Por Carretera Gano el pan Soy el chofer También voy a Sonora Sinaloa Conaloa Durango Zacatecas Tlayarí Jalisco Guanajuato Querétaro Hidalgo Colima Tlaxcala Guajaca Chapa Tabasco Carpeche Y Quintana Roo Ay, hijo de Jesús A pesar de todo De todo Lo que yo sufrí Todavía lamento Aquel día Cuando te perdí A pesar de todo De todo Lo que tuve que pasar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar A pesar de saber Que el amor De los dos Siempre estuvo Prohibido Y todo Lo que hicimos Fue muy Escondido Para no hacer Sufrir A quien Vive Conmigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor Dividido Sin embargo Mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí Que a mí me sucedió A pesar de saber Que vivimos un día Que vivimos un día Un amor Dividido Sin embargo Mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí Que a mí Me sucedió A los que al contemplarme Rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten Por qué mi talento No pudo triunfar A los que me juzgaron Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía De mi dolor profundo Yo solo fui El culpable En mi fracaso Porque pude haber sido El rey del mundo Pero encontré Mujeres a mi paz A los que como amigo Ayer me tuvieron En un pedestal A los que me quisieron Allá cuando tuve Familia y hogar A los que me olvidaron Apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieran Saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Por una mujer Con mi dolor Con mi dolor Causando penas Voy rodando por ahí No hay una frase De cariño para mí Todos me miran Con desprecio y con rencor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Está cansado Tan cansado De sufrir Que muchas veces Le he escuchado Repetir Estas palabras Que me llenan De dolor Urge una persona Que me arrulle Entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos Si fracasos Que me comprenda Y que me quite De sufrir Urge Que me despierten Con un beso Enamorado Que me devuelvan El amor Que me ha negado Porque también Tengo derecho De vivir Urge Una persona Que me arrulle Entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos Y fracasos Que me comprenda Y que me quite De sufrir Urge Que me despierten Con un beso Enamorado Que me devuelvan El amor Que me ha negado Porque también Tengo derecho De vivir De vivir Tengo un buen Tengo un buen Tengo un buen Trabo de país Que recorrer Desde Tijuana A Yucatán Por carretera Por carretera Por carretera Adiós 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 FEDERA FEDERAL Soy el chofer También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Guajaca, Chiapas, Tabasco, Carpeche y Quintana Roo A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí Todavía lamento aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor haberte conocido Fue la cosa más linda que a mí me sucedió A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Un amor dividido Sin embargo mi amor haberte conocido Sin embargo mi amor haberte conocido Fue la cosa más linda que a mí me sucedió Fue la canción Fue la canción cuando quisieran llorar, a los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar, a los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar, a todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser, que de raro tiene que me haya perdido por una mujer, que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer. No le sabía de mi dolor profundo, yo solo fui el culpable en mi fracaso, porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paz. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar, a los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar. A todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer, que de raro tiene que me haya perdido por una mujer. Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer. Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí, No hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer, tiempo no hay para perder, tengo un buen trago de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan. Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta, soy feliz. Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro pongo en aguas calientes y su feria de San Marcos. ¡Adiós paisanos! Estuvia en Tierra, en Veracruz, pase por Puebla, por favor, baja tu luz. De norte a sur, voy por doquier, voy a Morelos y a Guerreros, soy chofer. De Ciudad Juárez a Parral, y hasta el Distrito Federal. Alguien me espera, en Reinoza, alguien me espera, en Toruca, alguien me espera, en Cabo, alguien me espera, en Hermosillo, alguien me espera, en Tepic, alguien me espera, en Huentitán, la carretera nacional. Desde el Aredo a Michoacán, por carretera gano el pan, soy el chofer. También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Polima, Tlaxcala, Oaxaca, Chapa, Tabaco, Carpeche, y Quintana Roo. ¡Ay, Hijo de Jesús! Tlaxcala. Gracias por ver el video. A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido. Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido. Sin embargo mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. A pesar de saber que vivimos un día. Un amor dividido. Un amor dividido. Sin embargo mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. Un amor dividido. Un amor dividido.